Me llamo Silvio Machete. Silvio Machete, que linda. ¿O qué haces? Soy cantante brasileña. Ah, mas habla muy bien castellano. Gracias. ¿Cómo? ¿Por qué hablas tan bien? Porque yo viví la grande parte de mi vida de cero a tres años en Buenos Aires. Ah, qué bueno. ¿Y regresas? No. No, no. ¿Por qué? Porque un día un perro me mordió en la cama y yo nunca regresé. Esta próxima música que yo voy cantar que es una música en homenaje a mi Seja Sosa y el de la cama y el de la cama ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!